Pues un orgullo y estoy muy orgulloso de mí mismo y no sé, es una experiencia más. Aunque no me hubieran cogido, me lo he pasado genial y muy bien todo. Mi inspiración en el básquet, aunque no juegue en la NBA, a mí me gusta mucho Felipe Reyes porque es como juego yo, creo que es como juego yo más o menos. Que hay que trabajar todos los días y no hay que rendirse. He aprendido de Ray Allen que no hay que rendirse nunca y que todos los días hay que trabajar mucho para llegar a ser un gran jugador. He aprendido de mí mismo que me tengo controlado en algunas cosas y hay que trabajar día a día. La parte más dura, el físico, el físico, las flexiones, ha estado ahí duro, pero ha estado muy bien todo. Mi consejo es que trabajen mucho y que se dejen todo, no paren. Estoy muy contento y que esto solo se vive una vez. Muchas gracias. Muchas gracias.